¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Es lo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que te hacía ¿Cómo es que nunca me fingí que ya no sonreía? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te acabó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Y quise detenerte Y me encerré en mi mundo y no podiste detenerme Y me alejé mil veces Cuando descubrí que te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que te había perdido para siempre Y me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte Mándense 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 Mándense